Exposición, secundaria, ¿qué fue lo que tú me diste en ese taller? A la cuenta de tres, todos los primeros, ¿qué necesito de ustedes? Segundos, terceros, papás, Maestros, ¿qué necesitamos, maestros? Yeah, ese es el secreto, señora, señor, del éxito en la vida, en todo lo que tú realices. A la cuenta de tres, vamos a entrar fuerte en mis posiciones. Uno, dos, tres. ¡Viva, chica! Oiga, estamos lavando en mi canal con fuerza, porque lo van a ver en varios países donde no toca ir a la cuenta de tres. ¿Qué necesitamos para tener una vida de éxito? ¡Viva, chica! Mi amorita, ¿qué está más fuerte? Es sencillo, mando un saludo especial a la mamulita, a la chica, a Atanasia García Rivera. A la cuenta de tres, ¿qué necesitamos? ¡Una, dos, tres! ¡Viva, chica! A la cuenta de tres, uno, dos, tres. ¡Viva, chica! Disposición, aunque le debas a copen. Aunque le debas a letra, ¿qué necesitas? ¡Viva, chica! El día que llegue, copia de letra, sí le voy a pagar, tranquilo. Tengo disposición. Juanito, si viene de letra, dile que no soy. Las mentiras no se aprenden en la escuela, ni en la calle. Las mentiras no se aprenden en el internet, ni se aprenden en la pornografía. Las mentiras se aprenden... ¿Dónde, chamacos? ¡Uno, dos, tres! ¡Viva, chica! ¡Viva, chica! Que en casa. Y no lo practiqué. Y no lo practiqué. Un estudio dice que el 80%... A ver, pongan 80, papás, así. 80, pongan 80, papás. Tengo disposición. Si usted no tiene disposición, no lo va a hacer, me va a tomar a loco. A ver, quiero ver cuánto tiene disposición. Hagan 80. 80. A ver, vean. Ese es 100, 80. El 80%, vale 80, gracias. El 80% es lo que el hijo y la hija ve de mamá y papá. Es decir, el 80% tu hijo, tu hija, es porque aprendió en casa. Otro estudio dice que el 10% es lo que aprende en la escuela, en los colegios, universidad. Y el 10% lo aprende en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú como papá mandas a tu hijo, a tu hija, para que te lo eduque el maestro, estás equivocado. Estás muy equivocado. No lo digo yo, lo dicen los estudios en psicología, psiquiatría y humanidades. El 80% lo ve. Saludos, vamos allá. Si tú piensas que comandar a la gente a la iglesia ya lo va a hacer un hombre bueno, no. El hombre bueno nace en casa. Tú a tu hijo no le puedes decir que no te diga mentiras si tú dices mentiras. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero no se preocupe, les traigo una buena noticia, no todo está perdido papás. ¿Ok? Con esta introducción que ya les di, en este momento voy a pedirle que pasen aquí al frente todas esas personas que soportan a tus hijos, los aguantan, los toleran y ustedes, ah, cuando yo haga el micrófono así, ustedes van a hacer mmm, pero con fuerza. ¿Cómo van a hacer? Es que esa maestra, algunos papás de donde yo vengo, dicen, ay, es que esa maestra es bien floja. Aquí no hay papás así que digan, ¿verdad? ¿Cómo le va a hacer? ¿Jueves? Digan, mmm, ¿por qué no ponen atención? ¿Cómo van a hacer? No va a decir no, no va a decir sí. Aquí no hay papás que digan, ay, ese maestro no me cae bien, no sé por qué está dando clases ahí. Yo no sé por qué los maestros siempre andan con sus cosas, no dan clases en que saben qué. Aquí no hay papás así, ¿verdad? Háganle, háganle. Te pedí disposición. Aquí no hay gente que diga, ese cachetón está bien tonto, ¿verdad? ¿Quién me va a venir a enseñar? ¿Verdad que hay gente así? Pero, por su mirada y por no, hoy venimos a decirle. Quiero que pasen esos maestros que son juzgados, criticados, por su director aquí fuerte. Aplausos para los maestros. Aquí atrás yo quiero, quiero. Todo rápido. Aplausos para los maestros, todo rápido. También quiero que se llamar interventes. Venga, se trata rápido. Atrás de mí. Disposición, maestros. Vamos. Aquí está el equipo. Educación especial, ¿cuál de él es para acá? Maestros. Disposición. Aquí está el equipo. Si tú no puedes educar a uno o a dos, ¿cuántos tiene usted su salón? Veintinueve. Dios santo. Pero, si usted dice, ay, es que venga bien sucio, bien sucio el cuarto. ¿Cuántos tiene que limpiar aquí? ¿Cuántos tenemos que dar a dos son? ¿Nueve salones? Nueve salones. Nueve salones hay que limpiar. Y usted anda, ay, es que no limpias un cuarto. ¿Cuántos tiene que aguantar? Cuatrocientos tres alumnos. No es cierto, maestro. Cuatrocientos tres por tres, porque cada mamá vale un salón. No olvídese. Veintiocho. Veintiocho. Veintiuno. Veintiocho. ¿Te imaginas? Papá, mamá, si tú no puedes con uno o dos, imagínate una escuela, imagínate la cabeza. Imagínate un maestro, una maestra. Ellos también son papás y tienen que educar, formar. Aplausos para los maestros. Fuerte que se escuche. Dejo el crónomo. Dejo el crónomo al director para la Universidad de la Universidad. Antes que nada, como siempre, buenas tardes a todos. Buenos días, todavía, perdón. Agradecerles a ustedes su presencia el día de hoy. Y desearles que tengan la mayor disponibilidad para que este trabajo que empezó el miércoles termine y termine bien. El mayor deseo, lo que más nos preocupa a los maestros, a las maestras y a la dirección de la escuela, es con quienes trabajamos. Y lo que se ha diseñado, lo que se ha diseñado en esta semana, no es para concluir.